Ante sospecha de síntomas relacionados con M-POX, también conocida como viruela símica, el IMSS-Bienestar hace un llamado a la población sin seguridad social para que acuda a cualquiera de las 11.000 unidades médicas distribuidas en 23 entidades del país para recibir atención médica. M-POX se caracteriza por dos clados genéticos o cepas, 1 y 2. El nuevo brote originado en África es causado por el clado 1, subtipo 1B, que causa una enfermedad más grave. Por esta razón, el pasado 14 de agosto, la Organización Mundial de la Salud declaró esta situación como emergencia de salud pública de importancia internacional. Como informaron autoridades de la Secretaría de Salud, hasta el momento, en territorio mexicano no se ha identificado la nueva variante del clado 1B. No obstante, los servicios de salud del IMSS-Bienestar mantienen constante vigilancia para prevenir y actuar de manera oportuna en caso de algún brote. Esta enfermedad infecciosa es causada por un virus que se manifiesta a través de erupciones en la piel que se pueden presentar en la cara o en todo el cuerpo y lesiones mucosas que pueden durar varias semanas. La infección se acompaña de fiebre alta, fuertes dolores de cabeza, dolores musculares, fatiga e inflamación de ganglios linfáticos. La transmisión se produce mediante el contacto directo con fluidos corporales, lesiones de personas o animales infectados o al tocar superficies contaminadas como ropa de cama o toallas usadas por personas infectadas. También por mordeduras, arañazos o contacto con sangre de animales infectados. Para proteger la salud de todas y todos, IMSS-Bienestar recomienda seguir estas medidas de prevención. Lavarse las manos frecuentemente, evitar el contacto directo con personas que tengan síntomas y animales que podrían estar infectados, usar cubrebocas y mantener sana distancia. Limpiar y desinfectar regularmente los objetos y superficies de uso común. En IMSS-Bienestar construimos entornos saludables y brindamos servicios de salud gratuitos y universales para todas las personas que no cuentan con seguridad social. Representantes de IMSS-Bienestar te invitan a registrarte en IMSS-Bienestar a través del portal en línea registro.imsbienestar.gov.mx. La credencial no condiciona la atención médica. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.